...y líbranos del mar. Amén. ...y líbranos del mar. Perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad, perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa, de tanta maldad, de tanta maldad. Cantemos todos. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y veces me pesa, de haber obstinado, tu pecho rasgado. Oh Dios mío, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, ...y tú mío, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. Y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia, perdón y clemencia. como en el cielo, dada hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Por mí en el tormento tu sangre vertiste y prenda me diste de amor y humildad, de amor y humildad, cantemos todos. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y piedad, y yo en recompensa, pecado a pecado, la copa he llenado de iniquidad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad, perdón y clemencia, arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios perdón y piedad, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y clemencia, arrepentido, te busco lloroso, oh Dios mío, perdón y perdón y piedad.